Música Que tal mis amigos, esos compas, esos valedores Como estan el dia de hoy Bueno su amigo Mochilango el dia de hoy les trae un nuevo video Es un video muy especial Los encontramos aqui en Chilangolandia En un lugar tambien que es emblematico Y se los queremos presentar Pero es muy especial este video Porque el dia de hoy Venimos a conocer el estadio de Ciudad de los Deportes Estamos aqui en la colonia Ciudad de los Deportes Y vamos a lo que es el estadio Pero el dia de hoy hay final Juega el equipo Atlante Contra Tampico Madero La final de la liga de expansión Entonces tuvimos la suerte De conseguir un boleto Para poder entrar a la final Asi es que vamos a Descubrir el color Y la magia de este lugar Ya les platicaremos la historia De lo que es este lugar emblematico Aquí en la Ciudad de México Asi es que vamos a esta aventura Vamos a dar el rol Y que ustedes conozcan Y a toda la banda que es Pambolera Disfrute de este buen partido ¡Aulario de Europa! Sigo en amigos ¡Aulario de Europa! ¡Aulario de Europa! ¡Aulario de Europa! ¡R Finanzaje de Europa! Sigo en amigos ¡No me importan los 10 de invito! ¡Aulario de Europa! ¡Suscríbete! Pues ya nos encontramos aquí en lo que es el estadio Ciudad de los Deportes Este inmueble con una capacidad para más de 36 mil espectadores Su historia data de aquel 6 de octubre de 1946 cuando se inauguró Así que este estadio ha pasado por diferentes equipos Han jugado muchos aquí, tiene bastante historia Alguna vez se llamó el Azulgrana Cuando jugó aquí Cruz Azul se llamaba el Estadio Azul Pero este estadio ahora que se llama Ciudad de los Deportes Está jugando Atlante como local en la Liga de Expansión Hoy juega la final, estamos grabando el colorido Así es que nosotros ahorita estamos pendientes para ingresar al partido Para ver qué tal se pone el ambiente Vamos a seguirlo recorriendo para que ustedes conozcan Siganme esta aventura Siganme esta aventura Siganme esta aventura Para que nosotros les gustan los que les hicieron Siganme esta aventura Siganme esta aventura Siganme esta aventura Hasta la hunter Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a seguir disfrutando del partido de fútbol! Así es que aquí empieza el color de esta final de la Liga de Expansión. ¡Vámonos a seguir disfrutando del partido de fútbol! ¡Vámonos a seguir disfrutando del partido de fútbol! ¡Una, dos, tres! ¡Les gustos no les gusten! ¡Les gustos no les valen! ¡Era parte de su padre! ¡Y si no, siguen a su madre! ¡Vámonos a seguir disfrutando del partido de fútbol! ¡Vámonos a seguir disfrutando del partido de fútbol! ¡Casi es muy difícil disfrutando del partido de fútbol! ¡Y si usted! ¡Vámonos a seguir disfrutando el magistrado! ¡Gracias! 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 La muerte, papá, es nuestro campeonato en casa! ¡No, no! ¡Vamos, cuatro! ¡Dile! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Le echan huevos! ¡Otros! 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 ¡Homis, le echan huevos! ¡Le echan huevos! ¡Le echan huevos! ¡Vamos! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos El que no brinque es un jago maricón El que no brinque es un jago maricón El que no brinque es un jago maricón Y arriba el atlante cabrones La pincha afición ya se presenta aquí en el estadio Gracias Y que le echen huevos Pues llegó el momento de ingresar a la cancha Así es que vamos a presenciar de un buen partido de fútbol Esta fue la garabía y el color que se está viviendo aquí En el estadio de la ciudad de los deportes Así es que pues vamos a darle Vamos a entrar a la cancha ¿Qué tal mis compas? Mis valedores Pues ya estamos aquí adentro de lo que es la cancha En lo que es el estadio de la ciudad de los deportes Vamos a presenciar de esta final Ya nos pusimos la de los potros de hierro del atlante Un obsequio de mi amigo José Damaceno Tiva Donde te encuentres mi negro Un fuerte abrazo En aquella temporada 97-98 Cuando las camisetas eran camisones Pero vamos a presenciar de este partido Empiezan apenas los protocolos de lo que es la liga de expansión Así es que se viene un buen evento Vamos a verlo ¡Otros! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Aquí seguimos, mis amigos, en el ambiente del partido de la final de la Liga MX de Expansión. Lo que es Atlante contra Tampico Madero. Está bueno el ambiente. Está poniendo cada vez más emocionante. ¡Vamos! Vamos a platicarles un poco de lo que es la historia del equipo del pueblo. Hace ya muchos años, en lo que viene siendo el 8 de diciembre de 1918, se juntaron tres personas, tres amigos, y decidieron fundar un equipo que fuera del pueblo, de los barrios más pobres, más limitados de la Ciudad de México. Así es como surgió el equipo del Atlante. En unas colonias cercas de aquí, que se llama La Roma, Trinidad y su hermano Refugio Martínez, y su amigo Agustín Pérez, esos tres cabroncitos, fundaron este equipo. Un equipo del pueblo, porque el fútbol nada más existía, para los ingleses, y para todas las personas de diferentes escuelas, pues de dinero, dentro de lo que era la ciudad, ellos decidieron hacer este equipo. Hace ya muchos años, su primer nombre fue Sinaloa, porque ahí fue donde hicieron el contrato para fundar el equipo. En la calle de Sonora, con la esquina de Sinaloa, ahí ellos le pusieron Sinaloa al equipo. Un año después, se llamó Lusitana. Después, U-53, en honor a un submarino alemán, de la Primera Guerra Mundial. Después, le pusieron Atlántico, por el Océano Atlántico. Pero una vez, al pronunciarlo, fue como quedó Atlante. Y ese es el equipo del pueblo. Sigamos disfrutando de lo que es el partido. Está muy bueno. ¡Ay, en la madre! Por poco cae el gol. Acá les estamos trayendo el color de lo que es el partido de la final. Como les decía, mis amigos, el Atlante tiene varios sobrenombres. El equipo del pueblo, los azulgranas, por el color de su jersey, o los potros, los potros de hierro. Como dice su eslogan, ser Atlante es ser de hierro y ser del pueblo. Así es que, vamos a seguir disfrutando. Pues como les decía, mis amigos, el Atlante cuenta con tres títulos de liga, dos copas de México, y una copa de campeones. Al igual que en el ámbito internacional, en dos ocasiones ha ganado la liga de CONCACAF. Es parte de su historia del Atlante. Podemos mencionar muchísimas leyendas del fútbol que han jugado aquí, como el buen cariño. En aquellos tiempos del troco carreño, Uama Puente, Vicente Rosas, a la cuenta de tres, una, dos, tres, Martín Valtorra, Horacio Casarín, y Rafael El Pico Mesa. Hubo también Rubén El Ratón Allala, Ricardo La Golpe. Ya en épocas más recientes, Johan Fano, Esteban Paredes, Federico Vilar, Giancarlo Maldonado. Por mencionarles a algunos de sus, más representativos jugadores que ha tenido este club. Así es que, vamos a seguir apreciando aquí lo que es la final. Vámonos para otra zona, vamos a seguir disfrutando. Así es que, vamos a hablarles de ese partido. Escapa Costa, Escapa Costa, Zorro Costa, ¡GOL! ¡GOL! El Atlante. Cayó el primer gol del Atlante, desde aquí, desde la porra, quítate Pito, 1-0 Atlante. Frente al Gancito Hernández, no hubo importancia del Gancito Hernández, aquí viene el rebate, gol del Atlante, gol del Atlante. Ya cayó el segundo, desde la porra, Pito Pepito, que es la más grande, 2-0. ¡Gracias! 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 Con el título del Atlante, el Hobbit Bermúdez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!